El exponente urbano Rochi RD denunció molesto que un agente de la Policía Nacional le hizo un disparo a su vehículo por este no querer pararse a darle dinero. El intérprete de, que la choque, dijo en una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram, que siempre colabora con miembros de esta institución pero que en esta ocasión no lo hizo porque andaba con, su chica, al tiempo que manifestó que donde, me vean no me saluden. No me mate que son abusadores, sí, 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 sí. Oye, y me sé el sistema de ustedes como que ustedes trabajan. Y yo porque lo voy a arreglar, las guaguas hacen porque eso no corre a nada. Pero cuando tú vas a la giguanga blanca que no me quiero parar en mi guagua, muévase de ahí que ustedes lo que matan a la gente infeliz y de todo y le quitan los cuartos a la gente. No me asare a mí. Yo lo que paro trabajando, eh. Tiguero, oíste, que yo te conozco a ti que me lo ha hecho como 500 veces. Ponte a trabajar o ponte a robártelo en la calle, quítaselo a la gente de la mano, ponte atrás acá. Ponte atrás acá que me hacen los chusquis, salva a la calle, buscárselo, me lo quieres quitar a mi **** porque lo trabajo. No tiene que morirte, yo no sé por qué tú no te mueres, qué tú haces vivo. Porque tú sabes que tú me paras. La semana culminaba el fin de semana y la entrada del año con un caso que llamó la atención y estremeció al país. El caso de la policía, DICRIN y la Dirección Nacional de Control de Drogas. A todas luces una ejecución extrajudicial y sumaria, que la condenamos en el pasado, la condenamos en el presente y la vamos a condenar eternamente mientras estemos vivos y estemos en estos oficios y menesteres. Esas personas fueron agarradas vivas y correspondía en un estado de derecho, Alejandro, llevarlo a la justicia. Aunque fueran Adolfo Hitler, había que llevarlo a la justicia. Es verdad que tienen un pedigrí largo, espinoso y feo. Tan feo que yo recibí a dos comerciantes, incluyendo un dealer. Estaba en el supermercado y me abordó un señor y me dijo, mire, yo fui víctima de esa gente. Porque yo ubicaba a la gente. Lo siento por la familia, que deben de sentirse muy heridos y mal. Comparto su duelo y su dolor. Sabemos lo que es la sangre y cómo pesa. Pero esos muchachos estaban en actividades completas, eran completos, hacían de todo. Y hay más porque se escaparon tres. Y habían detenido dos, y esos dos fueron los que ubicaron todo. Estábamos hablando de gente que estaba en el bajo mundo, en un nivel de criminalidad y de organización criminal espantosa. No estamos liberándolo de culpa de nada, ni diciendo que eran querubines y serafines. No. Estaba en actividades diabólicas dentro del crimen. Ahora bien, una vez detenido con vida, Alejandro, donde hay un estado de derecho, y un debido proceso y una tutela judicial efectiva, corresponde a los canales de la justicia. Ya el Ministerio Público está encabezando la investigación. Está a la cabeza de la investigación. Y tengo información de que hay más de 10 personas detenidas. Más de 10. Para fines de investigación y que han sido investigadas. Un caso reprochable a todas luces y desde todo punto de vista. Que nosotros ni toleramos ni apoyamos. Ni nada. Y me recuerda mucho, escúzame, Fafa. Me recuerda la muralla 3 en Puerto Plata que se llevaron hasta la caja. La mulata. La mulata 3 en Puerto Plata, en Sosúa. Eso pasó en el año 2009. Se llevaron, se llevaron la caja fuerte, 60 millones de pesos prenda y simularon un intercambio de disparos. Y no pasó nada. Y me recuerda el caso de William Checo, Batista y Cecilio Díaz en el caso famoso Valdera Gómez. Que también fue lo mismo montaje para luego asesinar a esa gente de manera extrajudicial. Y me acuerdo el caso del fiscal de Puerto Plata, peñaló que había dos procuradores y el fiscal terminó muerto en un allanamiento supuesto. De modo que ha sido una constante de la policía a través de los años. Quiero que sepan que la población en más de un 90% apoya eso. Ante la desesperación, el hartazgo que tienen sometidos los antisociales a la gente. La gente quiere, y lo dice en términos sencillos, que le den para abajo. Pero nosotros no podemos ser, ¿no? Jamás, suscriptores de un modelo de conducta que es criminal. La diferencia entre la autoridad y los delincuentes es que la autoridad actúa en el marco de la ley. La diferencia entre la autoridad y los delincuentes es que la autoridad actúa dentro de los parámetros de la Constitución y las leyes. Los delincuentes actúan al margen de todo eso. Entonces uno presupone que no son iguales. Es por eso que hay que defender el Estado de Derecho. Se espera una investigación profunda. Y yo lamento, también le voy, no quiero echarle sal a una herida. Pero la familia hoy se queja amargamente. Sin embargo, esos muchachos andaban en Tajoa. En qué sé yo qué. En lo otro. Y donde diablo haya un pobre guardia o policía para andar en un vehículo de lujo. Un pobre cabo. Un cabo. ¿Dónde diablo haya? Si yo me monté en una Tajoa y me dio almohrana. ¿Tú sabes lo que es almohrana? Sí, yo sé. Entonces, ¿cómo diablo? Pero no lo digas. No, no lo voy a decir. Pero entonces, ¿cómo es que esto? Vehículo de alta gama. Pero ¿alta gama de dónde diablo? Bájame eso, por favor. Entonces, Alejandro, deplorable el hecho, deplorable las actuaciones de ellos. Repito. A mí me mandó alguien una medición y el 90% de la gente lo apoya. Puede apoyarlo en 99.9. Pero uno, éticamente, humanamente, moralmente, tiene que estar de acuerdo con la ley, Alejandro. Y conste, te voy a decir esto. El narcotráfico es un problema dentro del capitalismo que no se resuelve en democracia. O el narcotráfico no se resuelve en democracia. No, señor. Y es tiempo y recursos perdidos. O le aplico la fórmula china, o le aplico la fórmula de Singapur, o le aplico la fórmula de Irán, o le aplico la fórmula de Vietnam. Pero en democracia no se resuelve el problema en algo. Es difícil porque el poder es demasiado grande y tiene la capacidad para evadir la institucionalidad, valiéndose de todo, de todo, de todos. De todos los recursos, además de que es una empresa muy inteligente. Sí. Sí, pero dime una cosa. El hecho de que ese reporte pone en evidencia la presencia de oficiales y que la propia institución de la que ellos vienen no fue capaz de someterse, sino de eliminarlo, es como si se estuviera parando la situación. Bueno, uno de los problemas... De que hay que hacer una indagatoria en la policía y en la Fuerza Armada. Uno de los problemas... Porque parece que aquí no se podría desarrollar la delincuencia sin ese tipo de participación. Uno de los problemas que generan las ejecuciones transjudiciales es que tu voz revidencia, encubre a gente que está más arriba y también elimina probabilidades de llegar al fondo de los casos. Ese es uno de los problemas que genera. Te voy a decir, Alejandro, por qué no se resuelve el problema del narco y de algún tipo de crimen organizado en democracia. En México, las Naciones Unidas contrató a Roberto Scarpinato. La autoridad mundial en enfrentamiento de la mafia enfrentó a la mafia de Palermo y Sicilia en su país, Italia. Es el que más sabe de eso. Y lo mandaron meses, varios, para que hiciera un estudio y un levantamiento. Conclusión del magistrado Scarpinato. No hay solución en México. ¿No hay? No lo puede. ¿Por qué? Porque ya las raíces llegaron tan hondas y tan profundas, Alejandro. Que no hay manera de que eso tenga una solución dentro del Estado de Derecho. O buscan jueces con los rostros tapados. O buscan jueces internacionales como Nuremberg. Una cosa así. No tiene posibilidad México de salir. Y los ocho estados que están bajo el asedio y control de los grupos criminales. No tiene posibilidad de salir de eso en democracia. Señores, otro caso que te quiero comentar, Alejandro. Es el de Juan del Franco, el pelotero. Le voy a revelar lo siguiente. Hablé con dos personas, incluyendo una cercana, no cercana, lo voy a revelar. Familia de la víctima. ¿Eso no era nuevo? No. ¿No? ¿Y era conocido? ¿Usted está entendiendo? Pero dejaron a alguien fuera dentro del equipo. No era nuevo. Y era conocido. Falló el pelotero. Sí falló. Pero ¿por qué ahora y esto? Averigüen por qué. Para no herir la dignidad de gente que está afectada. Y más porque se está hablando de la dignidad de personas menores. Que merece un respeto supremo. Pero no es tan como se ha dicho. A mí me informaron anoche dos personas que a él le habían presentado una cédula de mayor de edad de ella. Le voy a decir que no es como se ha dicho. No estoy porque yo estoy en contra de todos los malditos abusos y agresiones contra las personas menores de edad. Eso yo lo he... Es más, yo que soy un lector voraz de la antropología cultural, estructuralista, humana, yo he estudiado a Claude Lévi-Strauss y he estudiado a Radcliffe Brown y a Morgan Alejandro, los grandes fundadores de la antropología. Y los grupos humanos, en todos los grupos, incluyendo hiroqueses, incluyendo apaches en América, en las tribus teutonas en Europa, antes de la Edad Media. Los delitos contra los niños eran imperdonables. Es una cuestión hasta biológica, Alejandro. Imperdonables. Es anti-darwinista. Así es. Porque eso es anti el santo. Porque Darwin fue un santo, contrario a lo que quisieron vendernos. Fue un santo, coño. Tiene que estar en el cielo allá con el Señor. Además de lo tolerante, de lo humilde, de lo bueno, de lo honesto que fue Darwin fue un santo. Entonces, Alejandro, contra los niños no se puede tolerar nada. Ahora bien, los niños están en el aire solos flotando. Tienen familia. Tienen familia. No quieren hacer oratriz a un tipo que le pusieron camino para que esta cosa ocurra, lamentablemente. Y no digo más, pero tengo todo, hasta fotos. Concho, Dios mío. Es que la sociedad dominicana ha entrado en un desbarajuste de orden ético verdaderamente. Es secreble. Es un desorden. De todos los muertos que hubo en Navidad, fue por violencia social. Tú lo viste todo. Tiro, puñalada, venganza. Lo del güey del machetazo. Lo del güey del machetazo. Gente de 17, 18 años de edad. Es que tenemos un descalabro. No se quiere entender que hay 700 mil muchachos que no trabajan, no estudian, ni tienen nada en la cabeza. Y lo único que hacen es beber romo y vaina de esas. Y la mayoría fue hechos violentos. Desquite, venganza y pasiones. Empezando el año en mayo, un raso de la policía le disparó de manera salvaje a una joven que tenía una relación con él. Ella salió corriendo y la persiguió para quitarle la vida. Estamos hablando de una sociedad que está traumada. Vamos a decir la verdad. Tenemos tiempo diciéndolo aquí y que necesita una intervención psicosocial porque los niveles de violencia, de agresividad, de implosión emocional que la gente está mostrando requiere una intervención, Alejandro, estructural. Es por cualquier cosa que la gente pelea. Mira cómo ese tipo le dio ese machetazo, como si fuera una mata. ¿Eh? Bueno. ¿Todo no sabe qué es peor? Si los machetazos o la gente grabando mientras estaba dando el machetazo. Lamentablemente. Bueno, Alejandro, vámonos con una mirada a las principales noticias. Estoy llegando hoy, ¿ya tú bien? No, pero para aplausar lo que usted dice. Lea, te quiero, te traje tus regalos, dos. Yo lo vi, allá abajo está. Uno, uno no te lo puedo decir en el aire. Pero te traje dos regalos y espero que este año se concrete lo que inició el pasado. Con el Juan 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 y todo eso. Mira, doctor, facilita el número de cuentas y el banco para el GoFundMe. Ah, bueno. Porque pongamos un cintillo allá. Aquí está, aquí está. Atención, Alejandro. Atención, Alejandro, el número de cuentas y el GoFundMe. Y el banco. Aquí va. Para Paulina. Una mujer noble, un alma de Dios, de una familia buenísima. Ahora, Pablo Confesor Vázquez, 048-00-369730. Repito, Alejandro. Así empieza el sol del pueblo, ¿verdad? 048-00-369730. Esa es la cuenta. Va en reserva para las donaciones. Tenemos que ayudar a esta señora que es una servidora pública, que es una gente buena, es cristiana. Es una familia que es mi familia de toda la vida. Bueno, Alejandro. Más información, entonces. Oye, esto, Alejandro. La Fiscalía de Roma ha intervenido 50 restaurantes. ¿Tú sabes lo que hacían esos verdugos? Dicen que vendiendo extravíres imprensados en frío. Era clorofila con una agüita. Y dije que era un aceite. Yo me imagino aquí. Eso es Roma. Es una de las capitales de la comida del planeta. Yo me imagino aquí. Ahí a mí me rociaron estos días un extravígen en un sitio. Y yo sentí una vez un cóligo cruzado, Alejandro. Tenía mucho ventre y nada de virgen. Tenía más hetra. Y la virgen a mí ya. Eso fue en Roma. Jaime David, mi querido amigo, me saludó temprano hoy. Ah, deseándome todos los parabienes del mundo. Le dio un caballo. Me mandó un saludo. Llamó a reafirmar la militancia peledeísta en cada momento. Es un mensaje. ¿Tú estás entendiendo? Claro. A los peledistas. Ustedes son peledeístas. Ustedes no son otra cosa. Eso llamó Jaime David, mi querido amigo. Señores, dice Wasson Brasoban, uno de los artistas de este país que yo quiero y admiro mucho. Dice Wasson y respeto su opinión. Sabiendo cómo es el sistema, me duele que Wander vaya a perder su carrera. Está feo. Está feo. 200 millones de dólares. Cuando las neuronas no están aceitadas, Alejandro. Cuando las neuronas no tienen ni siquiera un pedal. Cuando las neuronas no han pasado por el gimnasio de la vida, Alejandro. Es peligroso. Lo peligroso es la normalización de ese tipo de cosas. De que lo prioritario sea que un carajo pierda su carrera. Oiga, eso es el problema. Eso es más profundo que una manifestación de dolor. El tema es que a esos muchachos hay que decirles que ellos no pueden usar su éxito para convertir en víctima a los demás. Y eso es lo que tenemos que decirles todo lo que pensamos un chin en este país. O el que piense. A lo mejor yo me estoy metiendo en un lugar que no quepo. Eso es lo que hay que decirles a esos muchachos. ¿Por qué? Porque ellos ven que un tipo mata a uno en Puerto Plata y el jefe de la policía ordena que le cambien... El jefe de la policía de entonces ordena que le cambien el cañón a la pistola para asegurar la impunidad. ¿Se acuerda del caso de Simón? Sí, de Simón. Eso fue. El jefe de la policía de entonces fue quien ordenó y después lo recibió en su despacho aquí. Coño, así no puede ser. Mató a uno y hirió a otro. Sí, así no puede ser. Así no puede ser.